Bolas, drenajes con mantenimiento inadecuado, problemas en el asfaltado en seguridad de moras de la noche conforman el panorama de la Jota 1000, una de las principales transversales de la capital del país. Nos encontramos en la avenida Boyacá, también conocida como la Jota 1000, por estar a mil metros sobre el nivel del mar, tiene una extensión de cerca de 13 kilómetros que van desde el distribuidor metropolitano al este de la capital, hasta el centro de Caracas, específicamente en el distribuidor varal. Según la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Transporte y Vialidad, cerca de 50.000 vehículos transitan a diario por esta vía que no las pico y por eventualidades hace lento su recorrido. Huecos como este se consiguen incomodando la circulación o sorprendiendo a más de un conductor. Oye, un detalle de uno, buenito, que hay mínimos en alguna parte de la Jota mismo, pero el resto de fuerza que está muy bien, mucho bache. O sea, huecos como tal son pocos, pero hay demasiado bache, está muy irregular. Y la zona sentido oeste-este, en la bajada de Marimérez, se está volviendo un tiro otra vez. Es mucho hueco. Ya se lo han faltado nuevo. Claro, tener altero, auto, ring. De verdad que, se puede cuidar y hagan una consecuencia sobre los conductores. Expertos previenen acerca de su mantenimiento, sobre todo en los drenajes. De no hacer ese mantenimiento correctivo, pues el sistema de drenaje que existe en la arteria vial, pues no está cumpliendo su objetivo. Uno es un objetivo, que es garantizar la movilidad en la ciudad a pesar de la lluvia. Y, evidentemente, también afecta la calidad del pavimento, lo cual genera otro tipo de inconvenientes a la infraestructura vial. ¿Quiénes por aquí transitan, reconocen el patrullaje de Polinacional, pero solo en el día? Policía razonable, ahorita se ve mucho en la hora del día, pero en la noche soltaban solo. Entonces, de noche no se volvía a ver, se sentiría, se va a trabinarse de noche. Ya a partir de las 8 de la noche no se consigue polinación por ningún lado. Recomiendan acceder con especialistas a las afecciones en la campanfa. Hay fallas, obviamente, superficiales, que con un simple bacheo se resuelven, inclusive con un asfalto frío. Pero hay problemas que son estructurales, que son más de fondo. Que no es que simplemente el pavimento tiene algún tipo de falla, sino que la falla ha sido producida porque hay una estructura de drenaje que no está funcionando apropiadamente. O porque hay algún tipo de problema geotérico, que si obviamente no resuelves el problema de fondo, que es estructura de drenaje, o es a nivel de suelo, las fallas se van a estar produciendo de manera rutinaria. A día hay trabajadores en la vía que revisan algún tipo de mantenimiento, pero sin tomar las previsiones excedidas para su seguridad y para la seguridad de los conductores. No colocan ningún tipo de señalización para deuda. Oscar Sulbarán, Telegram. Oscar Sulbarán, Telegram.